Este es un proyecto que tiene 50 doctors, el hospital, 3 pisos de consultorios, 250 consultorios, y esta área médica, a lo mejor son 22 locales comerciales. Esto es un poco de lo que se va a hacer. Y dentro de este concepto está 50 doctors. Y este 50 doctors a mí me gusta describido como el sala, sala de la tienda de ropa. Este es el sala de los hospitales. ¿Por qué te digo así? Porque nos parecemos mucho a sala. Somos un proyecto que buscamos un poco, tenemos la misma filosofía, no el mismo presupuesto, pero algún día lo lograremos. Pero 50 doctors es un hospital con mucha tecnología. Terminando el evento los invitamos a conocer el hospital. Y van a ver los equipos más nuevos del mundo. Con las marcas libres del mundo los tenemos en 50 doctors. ¿Qué equipo hizo posible en estos proyectos? Este proyecto se concentrazó en febrero de este año. Y desde la concentración del proyecto hasta hoy, pues, pasó con muchas manos y con mucha gente. La gente de obra, la gente de ingeniería, la gente que hizo más. Y hacer es no realidad. Todo el equipo médico, que forma 50 doctors. Y es muchísima gente, más o menos tardamos ya cerca de mil personas en la compañía 50 doctors. Gracias. 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 Gracias.